Mujer de mis ensueños Mujer idolatrana Mujer de mis ensueños Mujer idolatrana Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Quisiera que algún día Comprendas que te quiero Y no vivir sufriendo Por culpa de tu amor Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar Tu sabes que te quiero Y te haces de rogar